¿Se han aventado alguna vez el Guadalupe Reyes? ¿Ustedes o lo han intentado? Yo me he echado el Reyes Guadalupe. Al revés, qué aguante. Porque llega una película que precisamente nos lleva a conocer como... No sé si festividad, ¿no? Porque es incitar como al tomar entre el 12 de diciembre y el 6 de enero, pero llega una cinta mexicana protagonizada por Martín Altomaro, Juan Pablo Medina, Paco Rueda, Begoña Narváez y que, por cierto, aprovechamos para platicar con el elenco en exclusiva para Tu Casa TV. Entonces, ¿qué les parece si los dejamos con las palabras de esos muchachos? Muy bien, estos chavos la están rompiendo los morros. Fíjate qué bonito hablo ya. Cualquiera que se haga llamar mexicano pueda alcanzar. Guadalupe Reyes. El Guadalupe Reyes es el pretexto para que estos dos personajes, Hugo y Luis, Hugo Roquette y Luis Rebollo, se encuentren, se reencuentren. Son dos tipos que hicieron así en la vida y se fueron cada uno por un lado completamente distinto a lo que eran cuando eran mejores amigos. La película es eso, es una historia de amor entre dos amigos, es una historia de amistad, es una historia de hacer las cosas que quieres en lugar de las cosas que tienes que hacer. Y toda la transformación que viven los personajes. En el marco del Guadalupe Reyes. Había una complicidad que no siempre se logra, entonces era una diversión total. Obviamente dentro de lo profesional, porque si no, no puedes hacer sobrino. O sea, si estás riéndote todo el día, pues no acabas, ¿no? Entonces hay que estar muy concentrados porque son cosas tan divertidas y cosas que conoces tan bien y estás proponiendo... ¿Qué hiciste hace 20, 20, 20 tantos años? Entonces, y de repente escuchas al productor que se está quejando con risa. Te digo, ya no echenos la mano. No echen a perder la toma. Estamos trabajando aquí y están seis tipos ahí. Creo que es una película que habla de como reencontrarte con quién eres tú y qué quieres hacer de esta vida, ¿no? Y cómo quieres vivir. De repente como que no te das cuenta y ya estás enfrascado tal vez en una rutina o en una vida que no te gusta, que ni siquiera te representa, que no eres tú. De esas amistades viejas, pues qué importante son conservarlas y procurarlas. Sí, creo que Guadalupe Reyes es el pretexto ideal para que Chava cuente la historia de dos amigos que tienen esta aventura a través de su amistad y de esta cosa de crecer y de entender que ya no están en esa etapa y que tienen que vivir el presente como es. Entonces creo que sí es una peli para que vayas a ver con tus amigos. Es una peli que te la vas a pasar increíble, que te va a hacer pensar, que te vas a divertir. Y creo que tiene un elenco increíble. Es un trabajo de mesa donde cada personaje se creyó, se pensó, tiene un detrás y tiene una formación en cada set que se presente ese personaje. Y creo que Chava tiene este don de llevar la comedia que es bien complicado. Y bueno, yo me divertí y eso es complicado cuando estás viendo tu proyecto. Y aquí lo que me gustó mucho, particularmente mis escenas son todas con Paco, con el chif, pero lo que me gustaba a mí con Paco era que podíamos platicar la escena, desmenuzarla y decir qué funciona mejor para la escena. Tú me alcanzas ahí, mejor yo te digo este chiste, yo ahí me hago así con el pelo y tú te ríes. Sí, es mejor que tú hagas lo del pelo porque aquí tú eres más alto y entonces, o sea, pero siempre al servicio de la escena, no de otra cosa. Y eso es, como dice María, se ve ahí. Todos los de... No se pierdan Guadalupe Reyes, 29 de noviembre. Tú me dijo esto de Guadalupe Reyes que lo estaban haciendo, yo se lo intenté con Martín Oel, pero son tetasos. ¡Alguien no sabe!